Eduardo todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo, porque piensa que Lucho ya. Lucho todavía no, pero piensa que Eduardo, Camila, Nelson y Tatiana ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Paco, La Flaca, Lina y El Gordo Salamanca ya. ¿Y pensando que todos ya empezaron? Eduardo y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presiones. Generación más, más autónomos. Ministerio de Salud y Protección Social.